Gracias de verdad muchísimas gracias por conectarte con nosotros gente unida online yo soy el pastor Lalo y bueno quiero comenzar acierto esta pregunta sabías que Jesús vino a cambiar radicalmente el concepto de lo que la gente pensaba acerca de Dios mira para la sociedad de ese tiempo Dios era un ser como cósmico lejano muchas veces enojado y si tú le preguntabas por ejemplo a los griegos acerca de Dios ellos te iban a decir sabes que mejor ni te acerques porque es complicado con los dioses o si tú le preguntabas a los romanos o ellos te iban a decir más bien que Dios era como como una especie de cascarrabias no y si ibas con los judíos bueno te iban a decir algo te iban a decir algo así como mira Dios puede amarte si y solo si tú eres perfectamente santo y perfectamente recto y entonces en medio de toda esta cosmovisión Jesús aparece en la escena y les dice Dios Dios es como un papá Dios es como una vid Dios es un pastor Dios es altamente relacional y entonces empieza a compartir esta imagen de un Dios que busca una relación y este Jesús usó constantemente una palabra una palabra que definitivamente le da título a toda esta serie y que vemos que usó constantemente durante todo su ministerio esta palabra es una invitación que Jesús nos hace a ti y a mí y hemos estado hablando acerca del evangelio de Mateo y hoy vamos a ver vamos a regresar un momento a esta historia que se encuentra de en Mateo Mateo que escribió Mateo y que es una historia hoy que se trata de Mateo que le escribió y es donde Mateo conoció a Jesús por primera vez Mateo capítulo 9 verso 9 dice así al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos es decir Jesús ve a Mateo y ahora quién es Mateo bueno ahí leemos es un recaudador de impuestos ahora yo sé que ya lo vimos pero solamente déjame recordarte un poco si esta es la primera vez que estás escuchando esto un recaudador de impuestos era la gente más odiada entre los judíos en ese tiempo Roma subastaba el derecho para cobrar impuestos y las personas que compraban ese derecho contrataban a personas de alguna manera locales a quienes les pedían una cuota fija y todo lo que estas personas pudieran conseguir de más era para ellos así que este es el recaudador de impuestos Jesús vio a Mateo Jesús vio a este recaudador de impuestos y al verlo yo creo que Jesús pudo haber dicho cómo es posible Mateo de verdad cómo es posible que estés haciendo esto que le hagas esto a tu propia gente pero no lo que Jesús le dijo a Mateo fue una palabra sígueme cuando cuando Jesús le dice eso a Mateo yo creo que hubo un murmullo entre los discípulos como ya vieron que le dijo sígueme a ese tipo no puede ser oye a ver Jesús espérame lo de la gracia está muy bien pero ahora resulta que le vas a pedir a ese tipo que te siga a ver Jesús perdóname pero pero yo no quiero andar con él eso eso está mal ahora resulta que va a pertenecer ahora resulta que va a ser uno de nosotros y quizás no sea otro de sus discípulos pudo haber pensado para dentro no esto sí que se va a complicar porque cuando las personas nos vean con este Mateo nombre las puertas se van a cerrar pero Jesús Jesús fue claro Mateo no tienes que hacer nada simplemente te estoy invitando a seguirme sígueme sabes algo siempre empieza así así es como debe empezar no no importa tu pasado no importa tu historia esta ha sido siempre la invitación de Jesús Jesús le pudo haber dicho a ver Mateo a ver vamos a ver cuánto tiempo lleva que no vas al templo cuánto tiempo has estado por ejemplo haciendo tanto mal a tanta gente cuánto cuánto sabes que sabes algo de verdad Jesús hubiera estado en lo correcto si hubiera dicho esto hubiera tenido toda la razón pero el punto es que Jesús no vino sólo para tener la razón Jesús vino al mundo para ser seguido y la historia entonces continúa y sabes cómo continuó sígueme le dijo Mateo entonces se levantó y lo siguió y ya me imagino de verdad los discípulos de Jesús Jesús tiempo por favor de verdad por favor Jesús hablemos esto es sígueme pues nada más un ratito Jesús oye bueno que nos siga un rato pero después a ver dónde dejamos al tipo por favor no porque sabes seguir a Jesús significaba que que ahora él era parte del equipo él ahora era parte de los amigos cercanos no 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 puede ser no no como así tan fácil Jesús le estaba diciendo a Mateo Mateo quiero que te empieces a identificar conmigo y yo me voy a empezar a identificar contigo esto esto significa seguirme ahora mira esto es súper importante quiero pedirte por favor que pongas atención a lo que Jesús no le dice a Mateo y esto es súper importante Jesús no le dijo Mateo si estás dispuesto a hacer esta tarea que te voy a dejar mira voy a regresar en estas dentro de quizás unas tres semanas y vamos a evaluar cómo fue cómo te fue en la tarea cómo te fue en lo que te dejé y si sales bien entonces vas a poder seguirme Jesús no le dijo eso Jesús le dijo sígueme y esta es la invitación que Jesús nos hace todos los días todos los días Jesús dice sígueme y sabes después no te da curiosidad saber a dónde fueron después de ese momento bueno porque ya se estaban yendo de allí vimos en el pasaje seguramente uno puede pensar bueno de ahí seguro se fueron a una reunión en la iglesia o de seguro se fueron a un estudio de la biblia o del antiguo testamento o quizás no sé ya se llevaron al templo para hacer sacrificios y de una vez pues quitar todo lo malo que había hecho Mateo todos esos años no mira lo que dice la escritura mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo Mateo 9 verso 10 wow no te puedo creer eso mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo con Mateo oh no no puede ser y yo digo wow si ese es Jesús se fueron a comer a su casa Jesús espérame no te estás siguiendo él a ti tú estás yendo a donde él tú estás siguiendo qué está pasando aquí y si tú observas bien las narrativas las otras narrativas de Jesús Lucas también investigó muy bien todas las cosas y dice que cuando esto sucedió Mateo hizo una fiesta hizo un asado bueno invitó a todos sus amigos y yo me pongo a pensar a quienes habrá invitado Mateo a lo mejor podríamos decir a los sacerdotes seguramente a los líderes religiosos bueno al pastor no claro que no ellos no podían los un recadador de impuestos no podía acercarse a ellos y ellos tampoco lo querían tener cerca de hecho Mateo no podía acercarse siquiera al templo invitó a sus mismos amigos invitó a las personas que habían ido a su última fiesta invitó a esos amigos que solamente se acuerdan de la primera mitad de la fiesta porque de la segunda mitad ni se acuerdan por cómo se pusieron y vemos que Jesús está ahí y a mí eso me parece de verdad increíble ese es Jesús sabes que es increíble que Jesús primero le dice a Mateo sígueme y después sabes que Mateo vamos a tu casa voy a tu casa y quiero que estemos en un lugar en donde tú estés cómodo quiero que sea un lugar que sea familiar para ti Mateo quiero que vayamos a un lugar donde probablemente mi reputación va a quedar arruinada pero voy a tener la oportunidad voy a tener la oportunidad de estar contigo y de que me conozcas así amo Jesús a Mateo ese es mi Jesús de verdad y mira muchos recaudadores de impuestos y pecadores continúa la escritura muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos los discípulos ahí esto es súper importante yo no sé cuál sea tu concepto de Jesús no sé cuál sea el filtro acerca de él con el cual tú creciste pero la verdad quiero pedirte por favor no te pierdas esto Jesús Jesús estaba extraordinariamente cómodo con pecadores y cobradores de impuestos buscaba intencionalmente estar con pecadores y cobradores de impuestos y sabes que más parece que ellos también estaban cómodos con él Jesús estaba extraordinariamente cómodo con personas que eran completamente diferentes a él y que tenían costumbres diferentes a él buscaba intencionalmente pasar tiempo así el impacto que tenía Jesús era que se sentían cómodos con él aunque fueran completamente diferentes y sabes quizás tú puedas decirme Lalo tú no sabes lo que yo he pasado lo que yo cargo te quiero decir mira si tú pudieras viajar al primer siglo y ver a Jesús a los ojos yo te digo algo te encantaría Jesús y estoy seguro que tú le encantarías a él no importa lo que has hecho no importa tu pasado no importa cuál es tu historia Jesús vendría intencionalmente por ti y vendría intencionalmente para pasar tiempo contigo contigo iría a tu casa pero qué crees mira conmigo el resto de la historia verso 11 cuando los fariseos vieron esto les preguntaron a sus discípulos a ver porque come su maestro con pecadores y recaudadores de impuestos Mateo 9 11 y es que estos estos fariseos conocían todo de la ley ya recuerdan que lo vimos en el primer mensaje su trabajo era pues portarse bien y de pronto llega este rabino y lo empiezan a seguir multitudes y ellos comienzan a hacerse preguntas y a seguirle a este hombre para ver qué hace qué es lo que dice porque tanta gente lo sigue y por las narrativas en las diferentes escrituras nos damos cuenta que los fariseos querían meter a Jesús en problema querían manchar la reputación de Jesús pero pero no lo lograban y la gente seguía a Jesús y multitudes querían estar con Jesús y lo que Jesús hacía definitivamente no tenía ningún sentido para ellos como que come con ellos ellos no lo podían entender verso 12 al oír esto Jesús les contestó no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos Mateo 9 12 y yo creo que los fariseos quizás se quedaron afuera de la casa de Mateo quizás Mateo no los invitó o quizás ellos mismos prefirieron quedarse afuera yo no sé cómo fue pero yo te garantizo que Mateo pudo escuchar lo que Jesús dijo y si yo hubiera sido Mateo quizás yo hubiera le hubiera dicho a Jesús oye aquí estoy estoy escuchando a ellos les dices que están sanos y a nosotros a mis amigos que estamos enfermos hay eso es como un poco ofensivo no crees Jesús pero sabes hay algo Jesús no niega la realidad Jesús no niega la realidad ni mi realidad ni tu realidad tú sabes que estás enfermo tú sabes que no cumples tus propias reglas tú sabes que que esa conversación con tu hijo ni siquiera tú mismo muchas veces eres consistente con lo que le pides a él tú sabes que esas cosas de las que quieres que tu hija se aleje a veces tú misma o tú mismo andas también ahí tú sabes que lo que le pides a tus empleados a veces ni siquiera tú mismo lo cumples de manera consistente y de verdad yo no tengo que decirte esto tú sabes que si hay un Dios no has cumplido sus reglas al pie de la letra de hecho mira hay otra historia escrita también en Mateo más adelante en el capítulo número 19 acerca de un joven rico y es un joven rico que se acerca a Jesús y le pregunta Jesús a ver qué necesito hacer para heredar la vida eterna y Jesús le responde cumple los mandamientos y el joven rico le pregunta bueno cuáles y Jesús entonces cita la segunda parte de los mandamientos la primera parte son lo que se le llama como mandamientos verticales que tienen que ver con nuestra relación con Dios y la segunda parte tiene que ver con nuestra relación con otros son horizontales y verso 18 le dice el joven rico cuáles Jesús dijo no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre amarás a tu prójimo como a ti mismo verso 20 el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud que más me falta o sea el joven rico decía no yo todo lo he guardado todo lo he guardado y ahora posiblemente sea sincero pero está sinceramente equivocado a lo mejor si no había asesinado no había a lo mejor cometido adulterio pero toda la ley al pie de la letra eso significa que no está viendo con claridad pero Jesús sabía y Jesús en el verso 21 le dice si quieres ser perfecto anda entonces vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchísimas posesiones a ver aquí aquí es diferente aquí Jesús sí que pide hacer algo y no es cualquier cosa pero sabes a quien sí le pide hacer algo a quien creía que estaba haciendo todo bien a quien creía que estaba bien que estaba cumpliendo la ley al pie de la letra a él también lo amó pero lo amó tanto que le habló con la verdad de la misma manera que Jesús aborda a los fariseos y los confronta con su realidad a ver si somos honestos si nos vemos al espejo vamos a decir sí la verdad sí que necesito ayuda sabes algo el candidato perfecto para seguir a Jesús es esa persona que reconoce que algo anda mal en él o en ella y que necesita ayuda y entonces Jesús les dice a los fariseos a los que pensaban que estaban haciendo todo bien se indignaron tan estaban convencidos que estaban haciendo todo bien que no se no se podían no podían comprender por qué Jesús pasaba tiempo con esa gente y dice pero vayan y aprendan Mateo 9 13 wow le dice a los fariseos vayan y aprendan Jesús se puso bravo ahí eso es ofensivo a los fariseos pero vayan y aprendan qué significa esto lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios wow vayan y aprendan esta parte escrita en el profeta Oseas lo que pido de ustedes es misericordia por la gente lo que pido de ustedes es misericordia no sacrificios porque aún no lo entienden no se trata de ritos no se trata de sacrificios se trata de la gente entiendan que mi prioridad es misericordia entiendan que mi prioridad es amar a la gente mi prioridad no son las ofrendas o los rituales estoy más interesado en estar cerca de las personas que no me conocen que con los que me conocen y piensan que están haciendo todo bien estoy más interesado en aquellos que reconocen que algo anda mal en ellos y que tienen que mejorar que en aquellos que piensan que ya lo saben todo y que no necesitan ayuda por eso por eso te quiero dejar esta idea nunca te conformes con una versión del cristianismo que no te lleve a amar a alguien diferente a ti nunca te conformes con una versión del cristianismo que no te lleve a amar a alguien diferente a ti Jesús termina porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores wow eso es muy fuerte Jesús está enfocado en las personas si tú eres parte de gente unida de verdad queremos decirte que gente unida no va a ser una iglesia que se conforma solamente con reunirse en los servicios o conformarse solamente con creer lo que tiene que creer y portarse como se tiene que portar no, no, no porque si nos conformamos solamente con ser eso con ser esa iglesia lo que va a suceder es que vamos a correr el riesgo de terminar convirtiéndonos en fariseos en gente unida queremos ser parte de lo que Jesús está haciendo en el mundo de lo que Jesús vino a hacer vino en donde Él vino a estar alcanzar aquellos que se sienten lejos o que se han alejado ese es el corazón del Padre ese es el corazón de Jesús fíjate como dice la escritura el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo primera de Juan 2 6 Jesús cambió completamente el mensaje el mensaje de los fariseos era cambia y entonces ya que cambies puedes unirte a nosotros el mensaje de Jesús es diferente sígueme y entonces cosas van a cambiar en ti para crecer en una relación con Jesús el primer paso es este seguirlo así de simple para madurar nuestra relación con Jesús es todos los días seguirlo así de simple y si comienzas a seguir a Jesús va a llegar un día en que te vas a mirar en el espejo y no te vas a reconocer de verdad y lo que vas a ver en el espejo te va a encantar y para ti que como yo quizás ya llevas algo de tiempo siguiendo a Jesús si somos honestos la verdad hay una tendencia natural a querer apuntar criticar señalar juzgar y yo soy el primero pero sabes entre más sigues de cerca a Jesús más te das cuenta de las cosas que tienes que cambiar en ti y menos de lo que los demás tienen que tener a mí queremos ser una iglesia con brazos abiertos para amar para restaurar para rescatar para redimir y no para condenar queremos ser una iglesia como Jesús acompáñame ahora Jesús queremos ser una iglesia la iglesia que se acerque a las personas que están lejos a las personas que por alguna razón al ver su historia piensan que no pueden acercarse para que nos tengan una invitación clara tú nos haces una invitación clara a seguirte y que nosotros también podamos invitar a otros a seguirte queremos seguirte ir a donde tú vayas hacer lo que tú haces acercarme a quien tú te acercaste ir a las casas de las personas a las que tú fuiste ayúdame ayúdame Dios transformame más y hazme más como tú en este tiempo en el nombre de Jesús Amén